Alerta en C5N, lo denunciamos a las 6 y media de la mañana y ahora les mostramos el video de cómo personas se llevan algo, posiblemente carpetas con documentación del Consejo Escolar de Moreno, ubicado en la avenida Victorica 60. Este es un video que registró los movimientos anoche en el Consejo Escolar de Moreno, que permanece cerrado desde el pasado miércoles. Ahora hay una vigilia de padres y representantes de distintas comunidades educativas para evitar que se lleven más documentación. Este video seguramente que estará a disposición de la justicia. ¿Qué se llevan desde el Consejo Escolar? Esto ocurrió anoche, sábado. Situación que fue alertada a padres y representantes de la comunidad educativa que recibieron realizar una vigilia. Observen, hay hombres y hay mujeres que se están llevando carpetas del Consejo Escolar. Una imagen por momentos borrosa, pero que se ve claramente las hojas blancas, son carpetas, que se llevan una mujer rubia, un hombre delante. Están cruzando avenida Victorica, que es un boulevard a 50 metros de un curso de paso a nivel, muy cerca de la estación de Moreno. Ahí salen un consejo escolar, que es un edificio relativamente viejo, de vidrios, el frente, con persianas que están bajas desde la semana pasada, con muchos carteles reclamando justicia y haciendo mención al recuerdo de Sandra y de Rubén. Ingresaron, raro que no haya habido una custodia policial desde el mismo momento del hecho, teniendo en cuenta que había presencia de efectivos el mismo día de la tragedia, cuando se realizaba en la puerta una manifestación por parte de docentes y de padres. Ahí vemos cómo, con algunas pertenencias del Consejo Escolar, en brazos, cruzan a la avenida Victorica, tenían los autos estacionados aparentemente del otro lado, no en la puerta del Consejo. Y este video seguramente, como les decía, quedará a disposición de la justicia para poder identificar a las personas que se están llevando estos elementos, para que puedan ser recuperados y ver qué tenía, qué contiene ese material que se están llevando de la sede del Consejo Escolar de Moreno. A partir de esta denuncia, se llamó a la policía, más tarde hubo un patrullero en la puerta, y es ahí cuando distintos representantes gremiales y comunidad educativa de distintas escuelas de Moreno, que reiteramos, mañana no hay clases en Moreno, decidieron comenzar una vigilia, permanecer allí, para evitar que las autoridades vuelvan a ingresar, estas personas u otras, a la sede del Consejo. Reiteramos, este es el video que demuestra que personas ingresaron anoche al Consejo Escolar de Moreno y se llevaron carpetas. ¿Qué contienen esas carpetas? No lo sabemos. Ahí se ve claramente, esas hojas, ese bulto blanco, que son papeles, cruzan rápido Avenida Victorica, inclusive cuando está ahí mucho movimiento de vehículos, ya era de noche, fue ayer. Reiteramos, esto sucedía anoche en el Consejo Escolar de Moreno, personal retirando carpetas, que la justicia deberá investigar, y lo que llama la atención, como si los docentes de la comunidad educativa 49 denunciaron públicamente que el día anterior a la tragedia, a las 3 de la tarde, se acercaron al Consejo Escolar y denunciaron una pérdida de gas, como aún no se realizó un allanamiento, una investigación dentro del Consejo, para poder ver si existía en papeles el reclamo de la escuela. Porque según se adelantaron, desde la provincia se va a investigar hasta las últimas consecuencias, y si hay una cadena de responsables, todos deberán pagar por lo que sucedió en la escuela Nicolás Avellaneda de Moreno, ubicada en el barrio San Carlos, donde murieron su directora y el personal auxiliar, un personal auxiliar, un hombre, Rubén. A partir de conocerse lo que estaba sucediendo anoche en el Consejo Escolar, docentes y padres decidieron realizar y turnarse para hacer una vigilia desde la madrugada de hoy. Nosotros estamos allí con nuestro móvil, Solu Ross, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación ahora en el Consejo a las 8 horas 6 minutos de este domingo? Hola, Shani, buen día. Nosotros estamos desde Victorica y Mitre. La cámara de seguridad que captó esa imagen que hace minutos nada más mostrábamos en C5N, es justamente como muestra que varias personas llegaron hasta el Consejo Escolar de Moreno en horas del mediodía, fue Shani. Entre las 12 del mediodía y 4 de la tarde, que se llevaron papeles, cajas y no sabemos qué otros elementos que se encontraban allí adentro se han llevado en las jornadas de ayeres. Por eso que docentes, familiares vinieron luego que se enteraron de esto que sucedía y realizaron esta carpa. Hoy también van a tener el apoyo de otros colegios de la zona. Recién hablábamos con unos vecinos que estarán llegando en horas de la mañana, integrantes del colegio de la Escuela 43, y estamos justamente aquí para charlar acerca de lo que sucedió en la jornada de ayer. Hola, Roque, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, que vieron este video. Primero, ¿cómo les llegó este video a ustedes? Y luego que lo vieron, realmente indignación seguramente les causó y vinieron hasta acá. Sí, no es...